Igual por si te agarra el hambre aquí haciendo tus compras, te puedes comprar por más o menos un dólar y medio tus fideos instantáneos de segunda mano. Escribete a tu lucha. Todos en buen estado, hasta con su caja y manual si es que era posible. Desgraciadamente no hemos conseguido nada de esto, pero hoy tenemos un rayito de esperanza. Fue visto ya hace mucho, por eso es que no es seguro. En un hard-off en una ciudad fuera de Tokio, este pack a muy buen precio. Por lo que creemos que si es que ya se vendió, podemos encontrar alguna otra buena opción. Es un hard-off muy grande, nos lo recomendó el buen Akira de Japan Game. Así que vamos a darnos la vuelta por allá. Estamos jugándonos un volado, lanzando una moneda al aire y no sabemos qué va a caer. Esperemos que caiga a nuestro favor. No hay que perder más tiempo, vámonos para allá. Bye. Afortunadamente encontramos un lugar donde estacionarnos porque como ven es un mar de bicicletas aquí también. Ya estamos en modo ninja porque tenemos que ir en tren. Les decía que está muy lejos de Tokio para ir en bici. Las piernas y el tiempo no nos darían lo suficiente. Nos espera un largo camino en tren. Vámonos. Ya, llegamos por fin. Nos bajamos del tren. Estamos en una ciudad que se llama Ageo en la prefectura de Saitama. Hasta acá vinimos a dar. Está cayendo un tormentón, pero nada de eso va a detener esta cacería. Ya es un reto personal. Vamos a buscar esa tienda. Miren, me vine a dar una vuelta a la zona Yang, a la zona de desperdicio. El lugar donde no está probado nada de lo que venden. Entonces, ahora sí que es bajo tu propio riesgo si te lo llevas. Hay demasiadas cosas. Pero de lo que estamos buscando está la Disk System en caja. Pues una está más decolorada que otra. Una está en 50 dólares más o menos. La decolorada está en 30 dólares. Miren nada más. Creo que ni siquiera trae el cable. No, no trae ni el cable. Por eso tan barata. Sería más un artículo de adorno, de colección que otra cosa. Este pues tiene el plástico. No lo puedo abrir. Pero bueno, para que también tengamos una idea de que aquí también se puede encontrar. Las otras presas que estamos buscando sobre la Famicom. La Family también tuvimos buena suerte porque aquí encontramos algo interesante. Dice que está en 150 dólares con caja. No sé qué intentaron hacer ahí. Hacerle la modificación. El color está muy bien conservado. Estas se ponen amarillas muy fácilmente. Lo que no alcanzo a ver es si ya está probada o por qué tanta advertencia. Y lo que contraste es esta otra. Según yo es la misma. Pero está solamente en 60 dólares. La veo todavía mejor que la anterior. Pero algo debe de haber ahí. Corrimos con una gran suerte. El único que hay aquí es del color que necesitábamos. Plateado. Dice que todo está bien. Miren. El precio es alrededor de unos 90 dólares. Un poco menos. Tres meses de garantía. La moneda cayó a nuestro favor. Estamos consiguiendo aquí juegos de Game Boy. Game Boy Advance edición. Aniversario de la Famicom. Igual de Mario. Ya nos estamos armando un buen paquetazo. Victoria. Ya tocaba meter un gol. Oye. Por fin. Digo. Con el apoyo que tuvimos tanto de Jorge. Porque estuvo muy al pendiente desde allá. Buscando opciones. Aquí irá dándome asesoría. Consejos. Por fin. En este inmenso hard off que está acá atrás. Miren. Hay hard off combinado con off house. Luego hay un off house. Y hasta el fondo si se alcanza a ver es otro hard off. Porque no les cabe. Y eso que es un local gigante. Aquí se mueve mucha mercancía. Entonces fue una muy buena opción. Muchas gracias muchachones. Bueno. Ahora regresar a la estación. Está un poco lejos. Está un poco retiradito de la estación de Ageo. Le tuve que caminar casi correr 20 minutos. Venía más ligerito. Me la voy a llevar tranquilo. Pero con el brazo alzado en señal de victoria. Y para que no me pese tanto la bolsa del Gamecube. Estamos ya a dos pasos de la estación. Tomando un descanso. Y esta cacería me abrió el apetito. Así que me traje mi lunch. Mi ovento. Voy a proceder a hacerle honor. Pero quería mostrárselos. A ver si ustedes ya lo conocían. Esto que ven aquí se llama rice burger. O hamburguesa de arroz. Se puede traducir. Pero en sí es una capa de arroz. Como apelmazado. Carne. Y otra capa de arroz. Todo sazonado con un juguito. Una salsita muy sabrosa. Y no pueden faltar las barritas energéticas. Para ayudarme a llegar a esta casita. Con toda la actitud. Ahí tenemos un poco de té. Así que. Itadakimasu. Pues bueno. Al final. Con la family de aniversario. El ganador fue super poteto. Ya regresamos aquí a Quijabara. Vamos por esa. Que la encontramos en perfecto estado. Nueva. Sin abrir. En ningún otro lado la logré encontrar así. Así que. Esa fue la ganadora. Aquí está. Nueva. 6,578 yen. 62 dólares. Esta es la ganadora. Esta consola. La estamos encontrando en esta condición. Porque. No tiene mucho que se lanzó. Por ahí vi que la compraban desde el 2017. No sé si es antes el lanzamiento. Voy a verificarlo. Pero. Aquí está. Bye. 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 Por fin terminamos la cacería. Ahora sí la podemos dar por concluida. Encontramos lo que estábamos buscando. Esperemos que al mejor precio posible. Lo que sí. Es que va a quedar muy contento George. Con lo que va a recibir. pues todo lo que conseguimos funciona a la perfección y se va a disfrutar y va a dar horas de diversión aparte que va a completar una de las más fabulosas colecciones que es la de videojuegos y consolas retro aquí está todo lo que se consiguió, se los voy a empezar a mostrar primero que nada esta que nos hizo recorrer kilómetros y kilómetros en tren llegar a otra ciudad, a otra prefectura en Japón pero aquí está la Nintendo Gamecube con el periférico del Game Boy Player para cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance ya las estuvimos probando, le pudimos conseguir el Super Mario World juego de Game Boy con su respectivo case para que se vaya bien protegido y esta edición de colección de aniversario de la Famicom, el Super Mario para Game Boy Advance un buen complemento para esta compra, antes de pasar a la siguiente consola también les quería comentar aquí en Japón también existe una página web, la cual consiste en una plataforma para vender y comprar cosas ya sea usadas de segunda mano aunque también llegas a encontrar cosas nuevas pero también estábamos en busca de este accesorio de la Nintendo Switch el dock, es la base donde se coloca la Nintendo, se puede cargar y aparte te funciona como conexión para la televisión era uno de los encargos, aquí ya está y lo conseguí en esta página que se llama Mercury es muy buena opción, en México tenemos el Mercado Libre mundialmente famoso también está Ebay y otras páginas de ese estilo bueno, también son una buena opción para la cacería cibernética sobre todo para este tipo de cosas que si se te dañan pues puedes encontrar aquí una muy buena opción a precios bastante accesibles en la misma página les comentaba también un juego de Playstation no lo saco de su papel burbuja pero es el Samurai Shodown Warriors perdón mi inglés también lo conseguí a muy buen precio en esa página así que se va para México y ahora sí, la cereza del pastel es este Famicom o Family Computer la versión mini un lanzamiento que fue del 2016 por la empresa Nintendo donde esta pequeña consola que cabe en la palma de la mano tiene ya cargados todos estos juegos por mencionar algunos está el Mario Bros Contra, Donkey Kong en fin, todos esos juegos de la época dorada de esta consola por lo menos los más emblemáticos creo que aquí se encuentran ya precargados por ahí salió otra personita interesada en esta consola así que tuve que comprar dos esta que están viendo aquí ya la abrí esta todavía está en su empaque saludos por allá Yami si estás viendo esto pues aquí ya está la tuya también y pues como dice el título del video vamos a hacer el unboxing es un unboxing rápido porque pues realmente ya vieron la caja es así no tiene más nada trae su manual la mini consola que ya estuvimos probando funciona a la perfección pero me encantó porque vean en la palma de la mano estos mini controles con una estética impecable me encantan y por último creo que es importante mencionar las entradas ya que la conexión que hace la consola a la tele es por medio de un cable HDMI o sea que su salida es una HDMI y la entrada de tu televisión también debe de tener esa característica la HDMI, recuérdalo y por otro lado la conexión a la corriente eléctrica para alimentarla es por medio de una entrada micro USB y una salida USB si no se alcanzaba a ver bien les comentaba que una USB para conectarla a la corriente y una micro USB para conectarla a la consola en un principio me espanté porque pensé que necesitaba el adaptador que también lo lanzó Nintendo con todos los adornos de la family y su cajita bonita pero pues realmente no es más que un cubito le llaman un cuadrito donde aquí está la clavija para la corriente alterna de la pared o del conector y las entradas USB ese te funciona muy bien ya lo estuve probando este cubito no incluye entonces tienes que tener uno aparte te digo cualquiera te sirve no tienes que comprar específicamente el de Nintendo y en sí esta es la mini Famicom del 2016 edición con juegos precargados también está el Pac-Man no lo comenté creo que con este video he aprendido mucho por lo menos de estas consolas me agarraron emocionado inspirado y yo les quiero mostrar también el interior de esta caja con que venía este pack en su momento ya no se comercializa más que en tiendas de segunda mano de cosas usadas o de coleccionables o alguna persona que te lo venda aquí está abierto primero que nada cable ABC o AVC con entrada para la consola el cable de alimentación el transformador a la corriente eléctrica esta Nintendo Gamecube que también ya estuvimos probando tiene ciertos arañazos tiene algunos detalles pero creo que el precio lo valía sobre todo que esté funcionando que tenga todas las tapas abajo de las entradas estaba en muy buen estado en general y este es el periférico que hizo especial esta cacería porque sin él no valía la pena conseguir esto era el consentido aquí entran los cartuchos del Game Boy un ejemplo es el Mario World y ahí está listo y esto servía como base hay que quitarle la tapa listo algo así algo así quedaba había que atornillarle aquí estos tornillitos que hacen que se mantenga fija que se mantengan pegados estos dos aparatos un control plateado igual que hacía juego con todo este set en perfectas condiciones y por último y lo más importante sin esto aunque tengas todos estos accesorios no vas a poder usar tu consola para jugar el Game Boy es este CD el CD para los drivers si se puede decir así del Game Boy Player vino también con una memoria aunque creo que cuando juegas los juegos de Game Boy tu avance se guarda dentro del cartucho aquí está el manual y sin este te digo que no puedes jugarlo este se inserta en la parte del lector de disco mientras tú estás jugando el cartucho el manual de usuario con lo que en su momento fue la garantía aquí están vino bastante bien este paquete y ahora sí toca cerrar esto pues como siempre agradeciendo a ustedes que llegaran hasta este punto que confiaran en mí la verdad es que con este video aprendí mucho sobre todo de estas dos consolas y un poco más de videojuegos me dio la oportunidad de hacer nuevos amigos de saber que los que ya consideraba mis amigos sé que cuento con ellos quiero conocer quiero saber qué opinan los precios sobre todo yo sé que están bastante elevados para hacer Japón sobre todo los que vimos aquí en Tokio pudimos comparar con los que estaban en la tienda de allá de la ciudad de Ageo en algunas cosas no en todas pero sí suele haber una diferencia notable así que bueno si te gustó todo este trabajo dale un like si crees que algo pudiese mejorar si puedes completar toda la información que aquí estuvimos comentando por favor hazlo en la caja de los comentarios no sabes lo mucho que me ayuda si tú copias el link de este video y lo compartes en tus redes sociales en tu Facebook en tu Instagram dame esa oportunidad de llegar a más gente no te quita mucho tiempo es cuestión de unos segundos y no sabes el impacto positivo que tiene para este proyecto y si no lo has hecho si crees que el contenido de este canal te puede seguir interesando suscríbete por favor no solo hay contenido de videojuegos no solo hay contenido de coleccionables vas a encontrar comida de Japón y de otros países en donde hemos estado viviendo apenas llevamos un año en Japón vas a encontrar paseos a lugares y puntos turísticos sumamente atractivos que considero que deberían de quedar en esta colección de momentos así que pues yo me despido pero nuevamente te digo a ti que estás del otro lado muchas gracias no you win gracias